Y cuánto darías para ser un drich, tener coche, casa, follarte una bitch Hace diez años que el gran macho mafia dijo lo doy todo que quieren de mí Y así desde entonces disfruta su cast, gran macho mafia mayor donde estás Suben y bajan a Cefarote, le traen a su factis y sabe gastar Doscientos mil, esto es pa' tuer, debes estar guapa, tú debes brillar Esos niños no te pueden mantener, quien quiere comerte te debe cuidar Quien quiere comerte, literalmente, macho le debe comida a su gente Ellos no comen ni pollo, ni cabra, ni cerdo, ni leches, ellos comen gente Suena su móvil, suena su fati, yeah Pachuk mafia parca su Bugatti, yeah Son las dos vámonos lejos de aquí, yeah Mami confía, yo soy tu papi, yeah Dime lo que hacemos en el bosque, yeah No preguntes, solo dime cuando goces, yeah Sigue mis pasos, no pegues voces, yeah Entra por aquí, pones a pose, yeah De repente todo empieza a cambiar Frunza el seño y le va a estrangular La chica yace sin vida en el suelo Corta cada mano, cada pierna, sube el coche y a su gente se lo va a entregar A comer, oh yeah Todos algún día acaban muertos Mejor acabar en un envuelto Con salsa de perejil A comer, oh yeah Limpia con agua los alimentos Pon el aceite y los condimentos Y no falte perejil A comer, si coya 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 ¿Y cuánto darías para ser un dritz? Macho ya no está rulando la street Le han visto enfermo con las manos flacas Con el vientre grande, es macho shit Y así desde entonces busca marabús Gran macho, mafia, mayor, ¿dónde estás? Él sube y baja en busca de salud Conoce a un pastor que podría ayudar 200.000 para ti, pastor Tú ora por mí que me quiero salvar Estoy débil, no puedo con el dolor Me han hecho la cama, me quieren matar Y han hecho la cama, literalmente Todos te han violado espiritualmente Esto no se cura con biblio oraciones Sino con lo mismo que te hizo esa gente Macho, mafia, acaba desnudo, yeah Le mete en la polla por el culo, yeah Le mete en azutes, le dan duro, yeah El pastor se corre como un chulo, yeah La repetición les doy mejora, yeah Mato sabe que llega la hora, yeah No quiere morir así que llora, yeah Dice al mundo lo que hizo la sombra, yeah De repente macho empieza a delirar Mira fijo ya le está costando respirar Lo último que dijo al partir fue Tanto que mataron, que mataron, que mataron No sabía que yo iba a morir A comer, oh yeah Todos algún día acaban muertos Mejor acabar en un envuelto Con salsa de perejil A comer, oh yeah Limpia con agua los alimentos Pone el aceite y los condimentos Y no falte perejil A comer, si coya 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 Limpia con agua los alimentos, pone el aceite y los condimentos Y no falte perejil A comer, psicoya 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 A comer, psicoya